Hola, mi nombre es Gustavo Zambrano y hoy día vamos a hablar acerca de cómo garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Pero para eso, primero tenemos que preguntarnos ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Para poder hablar al respecto, tenemos que decir que los pueblos indígenas se caracterizan por tres temas principales. El primero de ellos es que los pueblos indígenas mantienen una continuidad histórica a lo largo del tiempo que los ha permitido establecerse en determinados espacios territoriales. Esta continuidad se da desde incluso antes de la existencia de los estados. En segundo lugar, los pueblos indígenas mantienen una conexión o vínculo con el territorio que habitan, estableciendo una serie de costumbres sobre cómo aprovecharlo. En tercer lugar, los pueblos indígenas mantienen una serie de costumbres de carácter cultural, de carácter económico, de carácter social, que los diferencian del resto de la sociedad. Pero además de eso, los pueblos indígenas tienen una identidad propia, una identidad que es un carácter subjetivo, que los define como únicos y los diferencia del resto de grupos de la sociedad en la cual nos vivimos. Los pueblos indígenas en el Perú, de acuerdo con el Ministerio de Cultura, son 52. Son 52 pueblos que se encuentran en todo lo largo del territorio nacional, tanto en costa, en sierra como en selva. Además, a nivel nacional, se han reconocido que existen 47 lenguas de carácter nativo u originario que se hablan a lo largo de todo el territorio. En ese sentido, es importante resaltar que el Perú es uno de los países con mayor riqueza cultural en el planeta, pero además de eso, que significa el respeto y la necesidad de garantizar las condiciones de vida de estos pueblos. Para ello, es importante que los pueblos indígenas puedan no solamente vivir en las condiciones que tienen, sino que puedan ejercer sus derechos de carácter colectivo. Sin embargo, es importante señalar que nunca ha sido sencillo para los pueblos indígenas ejercer sus derechos de carácter colectivo en el país. Se han presentado una serie de problemas que van desde la discriminación histórica, una serie de políticas asimilacionistas, así como modelos que quizás han generado que se atenten contra sus formas de vida. Frente a esta situación es que se vio la necesidad de generar por parte del Estado las condiciones que puedan efectivamente que los pueblos indígenas puedan vivir sin mayores dificultades. Es decir, en la actualidad el Estado viene generando una serie de esfuerzos que permitan generar estas condiciones para que los derechos colectivos de los pueblos indígenas se puedan efectivamente dar. Sin embargo, es una situación reciente. Cada vez se van evidenciando más esfuerzos por parte de las entidades del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel regional y a nivel local, que significa la generación de espacios de convivencia entre los pueblos indígenas y la sociedad occidental en la cual nos encontramos, generando las posibilidades de construir una sociedad intercultural e inclusiva, como el gran reto en el cual nos queremos desenvolver. Ahora, los principales retos que tenemos actualmente respecto al tema de pueblos indígenas en el país son diversos. Como ya señalé, el Estado y la sociedad organizada tienen una serie de iniciativas que son bastante recientes y son muy importantes para poder generar las condiciones de vida que los pueblos indígenas puedan tener para, a su vez, ejercer con garantías sus derechos colectivos. En primer lugar, es importante no solamente cumplir con determinado marco normativo, sino tratar de dar cumplimiento al contenido del Convenio 169 de la OIT. Este convenio es importante porque reconoce y recoge una serie de derechos como pueden ser el ejercicio de la justicia intercultural, la identidad colectiva, el uso de la lengua. Un ejemplo podría ser el tema de la educación intercultural bilingüe en el país o la posibilidad de que las comunidades campesinas indignativas puedan ejercer sus derechos jurisdiccionales, es decir, administrar justicia utilizando sus costumbres y sus usos. En segundo lugar, es importante dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en la Mesa 4. La Mesa 4 fue una de las cuatro mesas que se organizaron luego de los sucesos de VAWA del 5 de junio del año 2009, donde el Estado y los pueblos indígenas lograron ponerse de acuerdo. Sin embargo, es importante tratar de dar por concluido ese proceso tomando en consideración la cantidad de acuerdos que ya se habían conseguido. Este es un gran reto en el cual todos nos encontramos involucrados. En tercer lugar, es continuar con el proceso de implementación de la ley de consulta previa. La ley de consulta refiere esta posibilidad de que el Estado y los pueblos indígenas puedan ponerse de acuerdo respecto a medidas que quieran implementarse y que puedan de alguna manera afectar las condiciones de vida o la situación jurídica de los pueblos indígenas, por lo que el Estado y estos pueblos tendrán que sentarse a conversar y llegar a acuerdos en pos de la mejor medida posible que pueda implementarse en un futuro. En cuarto lugar, es importante que se garanticen las condiciones de vida y los derechos colectivos de los pueblos indígenas en aislamiento, tomando en consideración la situación de vulnerabilidad de estos pueblos que habitan en zonas de la Amazonía Nacional, algunos casos en frontera, en otros casos en zonas de alto nivel de biodiversidad. Finalmente, es importante hablar de terminar el proceso de titulación de predios de las comunidades tanto campesinas como nativas, dado que eso garantiza que su ejercicio a la propiedad colectiva y a su territorio se puede efectivamente dar. Para concluir, es hablar de ejercer mecanismos de participación que permitan a los pueblos indígenas ser parte de los espacios de toma de decisiones. Solamente una reflexión final para dar por concluida mi participación, señalar que garantizando las condiciones de vida de los pueblos indígenas es que se podrán garantizar entonces los derechos colectivos de estos pueblos. Muchas gracias.